¿Te has sentido en desesperación o aflicción y crees o sientes que el Señor no te escucha? ¿Sabías que existe un Salmo con la oración más desesperada y afligida? Se podría decir, bueno, hay muchos como los Salmos de David, pero a diferencia de los Salmos de David, que siempre terminan en alabanza a Dios, el Salmo 88, escrito por Gemán, el Esraíta, es un Salmo que nunca ofrece alabanza a Dios, sino que es una oración llena de sufrimiento y desesperación que al final desemboca en una triste confesión. Me has quitado a mis compañeros y a mis seres queridos, la oscuridad es mi mejor amiga. Este es el final de este Salmo. En este Salmo el Señor aparenta no responder a las súplicas del salmista permaneciendo en silencio. ¿Te resulta familiar esta situación? ¿Con cuánta frecuencia has orado a Dios y has sentido que Él no te escucha, que no está a tu lado? Me atreví a preguntarle a Dios, ¿por qué este Salmo? ¿Por qué en esta parte de la lectura parece no haber esperanza para este salmista? Para comenzar, es importante reconocer quién era Gemán. Gemán era uno de los hijos de Joel de la tribu de Leví y fue elegido junto con otros para servir como músico y cantor en el templo de Salomón. Es decir, era un hombre que servía al Señor y aún así pasó por sufrimientos y angustias. Esto nos recuerda que no importa cuánto sirvamos al Señor, no somos inmunes a experimentar dificultades en la vida. Así es como Dios me revela que este Salmo debe mostrarnos que en ocasiones en la vida puede parecer que el Señor no está al tanto de nuestro sufrimiento. Pero sin embargo, debemos seguir el ejemplo del salmista y acudir a Dios en súplica, lo que implica que nuestra esperanza, pase lo que pase, debe estar siempre en Él. Dios desea que lo amemos no por lo que nos ofrece o lo que nos hace sentir, sino simplemente por ser Él. No esperemos a encontrarnos en dificultades para acudir al Señor. Seamos agradecidos cada día y hagamos de Él nuestro refugio tanto en la abundancia como en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Todos los días de nuestra vida.